Hola, muy buenas, hoy en este vídeo dibujaremos otro animal más, que va a consistir en dibujar un pequeño elefante de una forma muy fácil y sencilla. Empezaríamos haciéndole la trompa, haremos, desde por aquí más o menos, subiríamos así y terminaríamos por aquí. Haríamos esta otra línea y ahora desde por aquí, bajaríamos y terminaríamos por aquí. Haríamos algunas curvitas por aquí, el primero de los ojos, que estaría justo aquí detrás, haríamos así, rellenaríamos todo esto. El segundo ojo, que estaría por aquí, haríamos así, esa línea, ese circulito y lo rellenaríamos. Así. Ahora, la boca, haríamos desde por aquí, esta curva, hasta por aquí y haremos desde más o menos por aquí, desde esta curva, así y así. Ahora, haríamos así y subiremos por aquí. Y esta sería la primera de las orejas. Haremos ahora en la parte de arriba. Así, por aquí, haríamos así y por esta parte, así, así y por aquí, que sumaría la otra oreja. Haremos ahora en la parte de arriba. Haremos ahora en la parte de arriba. Haremos una forma por aquí, que serían como unos tirantes, que tendría, y otro por aquí. Lo haríamos con un botón y cuatro puntitos. Ahora, dibujaremos el primero de los brazos, lo haríamos. Haremos por aquí, así, y en el final, haremos este círculo. Haremos una curvita por aquí, otra así, y otras dos por aquí. Ahora, haríamos una de las patas de abajo, que sería, por aquí, haremos así. Haríamos esta forma, y por aquí haríamos una, dos, y tres cubritas. Por aquí haríamos un trocito de la ropa, así, haremos también, por aquí, este piquito, que también sería de la ropa, haríamos así, subiríamos, y dibujaremos la otra pata de abajo. Haremos por aquí, así, y por aquí, así. Haremos otro círculo más, igual que en la otra, y, al igual, haremos así. Haremos el otro brazo, que estaría por aquí, bajaríamos así, y haríamos una curvita, y otra por aquí. Haríamos este círculo, que sería la mano, y así. Ahora, en la ropa, la haríamos por aquí, así, y lo dibujaríamos así, en franjas. Y, de esta forma, tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho este dibujo de este elefante. Espero os haya gustado, os haya sido muy sencillo de realizarlo vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!